EXCLUSIVE SIR FLA FLA BOOM Se pone en posición con mala intención Ella sabe armar la rumba BOOM Los mismos cosas son Mientras que este vela se desnuda Ella a mi me gusta BOOM Todo parecía solo un juego Un beso y nos vemos luego Pero que locura BOOM André Luisa Aunque sé que para ti eso no es juego Quiero que puse más que él Yo de ti me estoy enamorando Solo anhelo tu cuerpo, tu latro Tu movimiento, tu piel, tu figura Pide lo que quiere y te complas con mi nena Te quema, morena con tremenda Silueta que tu te manejas parece sirena Y BOOM NEDRO BOOM Dispresentada Cazadora Primero te vuelves a ser dulce de bora Aunque ella en el disco está dando la hora No hay empleado mala tan bella lejona Ella quiere pasar un buen rato na' ma' Sanzupe lo pelea lo que cuando tu lo mueves A cualquier hombre gotiza viendo tu cintura Agítalo y activa lo metienes en tus redes Cuando sueltas asegura el fondo de esta brosura Todo está que vas a ser mía Hola, no hay lo mío hasta el día Tú me encantas con tu movimiento Nena ya no te vas a dele vamos a bailar Adicto a tu veneno estoy casadora Cazadora Tu mirada me enamora Adicto a tu veneno estoy casadora Tu mirada me enamora Cazadora Primero te vuelves a ser dulce de bora Porque ella en el disco está dando la hora No hay empleado mala tan bella lejona Ella quiere pasar un buen rato na' ma' 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 Ella en la tentación sin discusión Ready, luce, cámara, acción Lo que ella quiere es pasillo Un pic con ron Un dos periñale Boom, boom Sir Flax is coming Zoom, zoom Que eso que tienes tú Tú me calma la inquietud Tú, 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 tú Ni que es una santa toda la noche aguanta Ya salgo con rozarme al maldito lo levanta Poniéndole calma con ritmo en mi caña Bailando con ganas Bateándole el área Sir, sir Flak, flak El que comparte la música Curis Curis Me, me, me Cumpa Adicto a tu veneno estoy cazadora Tirada me enamora Adicto a tu veneno estoy cazadora Tirada me enamora Cazadora Primero te vuelves a ser dulce y devora Porque ella en la tuyo está dando la hora No hay temporada mala tan bella lejona Ella quiere pasar un buen rato de amor Cazadora Primero te vuelves a ser dulce y devora Porque ella en la tuyo está dando la hora No hay temporada mala tan bella lejona Ella quiere pasar un buen rato nada más Ella quiere pasar un buen rato de amor Ella quiere pasar un buen rato de amor Ella quiere pasar un buen rato de amor